Corazón Juntos sufrimos Sufrimos las penas Ya no te enamores Terco corazón Ya no te enamores Ya no entregues todo Te pido por favor Mide las consecuencias Pues al final de todo Sufrimos los dos Ya no te enamores Terco corazón Ya no te enamores Ya no entregues todo Te pido por favor Mide las consecuencias Pues al final de todo Sufrimos los dos Terco corazón Que voy a hacer contigo Siempre entregues todo Y quedamos solos Al final del camino Terco corazón Ya no te enamores Que al final de todo Que al final de todo Todos sufrimos Terco corazón Terco corazón Que voy a hacer contigo Siempre entregues todo Y quedamos solos Al final del camino Terco corazón Ya no te enamores Que al final de todo Que al final de todo Los dos sufrimos Que al final de todo Los dos sufrimos Que al final de todo Al final de todo Los dos sufrimos Que al final de todo Los dos sufrimos Que al final de todo Que al final de todo Los dos sufrimos Gracias.